lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de julio quinto libro de los salmos capítulo 145 alabanza por la bondad y el poder de dios te exaltaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grandes jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben o jehová todas tus obras y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará jehová guarda a todos los que le aman más destruirá a todos los impíos la alabanza de jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre salmo capítulo 146 alabanza por la justicia de dios alaba o alma mía jehová alabaré a jehová en mi vida cantaré salmos a mi dios mientras viva no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el dios de jacob cuya esperanza está en jehová su dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos jehová liberta a los cautivos jehová abre los ojos a los ciegos jehová levanta a los caídos jehová ama a los justos jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará jehová para siempre tu dios oción de generación en generación aleluya salmo capítulo 147 alabanza por el favor de dios hacia jerusalén alabada jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro dios porque suave y hermosa es la alabanza jehová edifica jerusalén a los desterrados de israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra cantada jehová con alabanza cantad con arpa nuestro dios él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra el que hace los montes producir hierba él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre se complace jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia alaba a jehová jerusalén alaba a tu dios oción porque fortificó los cerrojos de tus puertas bendijo a tus hijos dentro de ti él da en tu territorio la paz te hará saciar con lo mejor del trigo él envía su palabra a la tierra velozmente corre su palabra da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazos ante su frío quien resistirá enviará su palabra y los derretirá soplará su viento y fluirán las aguas ha manifestado sus palabras a jacob sus estatutos y sus juicios a israel no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron aleluya no